Los jefes de Estado y de Gobierno, seguidos los jefes de educación y representantes de Obrido. Porque yo dije, llueva, trueno, relampague, yo llego a Lima, compadre. Así sea, nadando. Y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela. Se cumple una verdadera pérdida de tiempo. Pero seremos implacables con su régimen opresor, que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. No reconoceremos los resultados de unas elecciones que están diseñadas para maquillar una dictadura. La democracia ha colapsado, la dictadura ha nacido, y tener en Maduro un líder que no permitirá ayudar a la ayuda humanitaria en su propio país, mientras que la gente se enferma y la gente se muere, es inconsciente. Bolivia condena categóricamente las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Nuestra región no es un patio trasero de nadie. Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros, producto de las presiones de los Estados Unidos. Es nada democrático atacar a Venezuela y mencionar al presidente Nicolás Maduro Moros cuando ha sido excluido y no está aquí para responderle. Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido. El vacío moral del gobierno de los Estados Unidos no puede ser, no es una referencia para la América Latina y el Caribe. El utancio animals distinguished la gente y el Caribe el corte la estación final de dotar el de la